Música Siempre he imaginado un futuro juntos los dos Sostengo una pluma que escribió un poema de nosotros La tinta que formando un charco Pense en acción, canceva su corazón Pero en este mundo hay opciones Que tomará para ser de especial Que tomará para ser de especial Ya le di a todos lo que tienen que hacer por Si gustas, no importa que hagamos, no hay que perder Música Cuando yo no sé cómo sentirme Tocca hablar, si puedo sorreire Insiste un tono y me da un fan Que tomará para tener todo ya ¡Gracias!